¿Qué clase de decimal se obtiene de esta fracción? Primero tenemos que ver que no se pueda simplificar más. Y sí, ¿verdad? Ya no se simplifica. Por ejemplo, 5 solo tiene quinta, o sea, solo se le puede dividir entre 5, pero al de arriba entre 5 no se puede. Así que, ahora vamos a ver el que está debajo. ¿Entre qué número de acá se puede dividir exacto? Solo entre 5, ¿verdad? Entre ningún otro. Entonces, acá, cuando el denominador es divisible por 2 o 5 o ambos, es decimal exacto. Y sí, salió divisible entre 5, el que está debajo, ¿verdad? O sea, que se le puede dividir exacto entre ese número, así que es decimal exacto. Y listo, acá termina. Pero recuerda, si abajo, si se podría entre 5 y también entre otros, por ejemplo, entre 13, ahí sí sería decimal periódico mixto. Ojo, en este caso, ahí termina. Gracias.